Era de caoba roja con vuertas vidrieras de vidrios ahumados y ribetes de laca blancos. Un metro de alto por un metro cincuenta de ancho, tres estantes de veinte. Rompimos la hucha de barro y toda una tarde de enero para ir a comprarla. Pronto a casa fueron llegando Albert Camus, William Faulner, Virginia Woolf, Víctor Catalá, Carson McCullers y James Joyce con su retrato de un artista adolescente que me creó una úlcera a la pluma. Poco a poco dejaba de ser mueble y pasaba a Santuario, la librería. Las plegarias de la noche las hacía ante el corazón abierto de la madera, y no ante el corazón de Jesús con los ojos en blanco de encima de la cabecera de la cama. A mi madre, que nunca había abierto un libro, también la llenaba de devoción, la librería. ¡Libros en una casa de pobres! Religiosamente, cuidaba que el polvo no se metiera por las rendijas e invadiera el papel, que la polilla de los libros no picara las letras. En cambio mi padre andaba envanecido cuando pasaba por delante, satisfecho de haber podido comprar la mar a su hija.